Este fue el anuncio que hizo el presidente Petro de consumir menos gasolina para seguir mejorando la economía. Sin embargo, para Fari Zárate, director ejecutivo de Febecol, esta propuesta no es viable y se deben revisar otros factores que no afecten a los conductores. Es muy complicado bajar el consumo de combustible, sobre todo de gasolina en el país, porque es como se mueve la industria, como se mueve la comunidad, como las personas van a sus trabajos o se movilizan, muchas veces también el transporte público utiliza el combustible para movilizaciones. Es revisar el tema más bien de política de subsidios de combustible, cómo lo viene manejando el tema del desmonte de subsidios. Hay que revisar también que cuando inició el tema del desmonte de subsidios hablábamos de un dólar de 5 mil pesos, vamos a un dólar de 4 mil 180 pesos al día de hoy. Entre tanto, el llamado al presidente no parece muy descabellado en algunos conductores, pues se hace difícil mantener el bolsillo con tan altos costos de la gasolina. Pues eso depende de lo que el tiempo lo va diciendo, porque ahorita está en eso, pero cuando ya llega el caso de que tenga que dejar de consumir gasolina, ya tendrán otros métodos diferentes. Pues sí, claro, sí. Claro que sí, más que todo que ahorita que está muy cara el costo de la gasolina, claro que sí. Si fuera por un bien para el medio ambiente, sí, pero eso no es que hay bla bla bla, sí, bla bla bla, sí, se queda todo en… Lo cierto es que el mismo presidente señaló que él empezará por dar ejemplo reduciendo su caravana presidencial. Lo cierto es que el mismo que es el mismo que se ha escaseo en el medio ambiente. Que se ha esc